Esta vida que llevo hoy 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 Esta noche me voy a gozar Todos mis amigos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Me siento mal ¡Vámonos, coche! ¡Vámonos, coche! Es el que llora y llora A bebé, a bebé, a bebé, a bebé Correa A bebé, a bebé, a bebé, a bebé, a bebé A bebé, 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 a bebé ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Me siento mal. ¡Y al grupo mío! ¡Wow! ¡Wow! ¡Gracias!